Ahí está Luca y necesito hacer una denuncia porque uno como papá perruno pues le toca a uno denunciar este tipo de cosas y más cuando es con los hijos de uno pero qué pasa, si denuncio me siento mal y si no denuncio también me siento mal Bueno, aquí está Luca, mírenlo, él está dormido, como que medio abre los ojos lo cierra y prácticamente se queda profundo Si ustedes alcanzan a ver, Luca está abrazando, es como un tipo de conejito, peluchito, bueno, en fin Resulta que uno dice, sí, no, qué belleza, qué ternura, qué es ese espectáculo, cómo duerme Pero lo que no saben Ahí está Luca, entonces yo sí necesito que me aconsejen Porque se lo robó, ahí no hay excusas Es como si yo tuviera un hijo delincuente ¿Qué hace uno con un hijo delincuente? Lo entrega a las autoridades Pero claro, como dicen que no, que tan tierno, que pues como, que perdónale esta Yo no le puedo seguir perdonando porque es que no es la primera vez que lo hace ¿Cuántos juguetes robados tiene Luca? No es que entre a un almacén y se los robe No, una vez me pasó con un balón que me tocó, me di cuenta tarde y entré y lo pagué Estos son cada juguete que llegan al parte Son el objetivo de Luca Entonces, este juguete es un juguete robado Porque suena, míralo, 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 pues el ronquido Luca, ese juguete es robado Te tengo que entregar a las autoridades, ya mismo me va a llamar Porque es que yo no puedo seguir alcahueteándole a usted Ese tipo de delincuencia en el parque ¿A usted le gustaría que le pusieran un alias en el parque? Que le digan alias, alias juguete Que le digan alias juguete Porque todos los juguetes que ve, cada juguete que se roba Luca, me pone atención Luca, me pone atención, por favor Estoy hablando de usted Estoy hablando de los alias Dígame, es que a este le gustó, fue por esto Porque esto suena Este juguete, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted quiere que le pongan alias juguete? ¿O qué quiere? Lo que pasa es que no me di cuenta a quién se lo quitó Nos quedamos en el parque Yo siempre que voy al parque me quedo como una hora y media, dos horas No me di cuenta Luca estaba jugando con él y nadie lo pidió Nadie dijo nada Y pues Luca, igual así lo hubieran pedido en el parque Me hubiera tocado llevarlo después porque Luca no lo devuelve No me lo entrega Así tenga premios y cosas, no me lo entrega Lo entregas aquí en la casa cuando le doy la comida Luca Entonces donde vengan, donde yo llame A la fiscalía Y vengan por usted Y que lo van a internar Un mes En una cosa de rehabilitación Por 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 esos robos que usted hace tan seguidos Dígame No Luca, no hay poder humano Quien lo despierte de ahí Ah, entonces yo me voy solo Me voy yo solo Me voy solo Ah Usted cree que yo Que si viene la fiscalía por usted Yo me voy con usted No señor Usted se va solo A enfrentar toda la situación Y usted se tiene que declarar culpable Luca Porque es que yo no lo puedo seguir a usted Escudando de todas las cosas que está haciendo Incluido C A A A A A A A